Niko Ali Walsh, nieto del legendario Mohamed Ali, consiguió su cuarta victoria en el pugilismo rentado ante el estadounidense Jeremia Jagger, a quien noqueó en el segundo asalto de una pelea pactada a cuatro rounds y que fue parte del respaldo de la cartelera en la que el brasileño Robson Conceizao venció por decisión unánime a Javier Martínez. Javier salió agresivo en el primer asalto y durante los dos primeros minutos logró atravesar la guardia de Niko y conectarle un par de buenos golpes. Sin embargo, en el último minuto del round, el nieto de la leyenda se dio cuenta de que no podía dejarse arrebatar la iniciativa y en par de ocasiones sacudió a su adversario con efectivas combinaciones de izquierda y derecha. Para el segundo asalto, la historia fue toda a favor de Niko, quien más decidido golpeó a su rival con mayor frecuencia y más contundencia, hasta que a falta de 45 segundos para el final del round consiguió conectar con furia una combinación de derecha-izquierda que envió a la lona a Jagger. Este logró levantarse antes de que el árbitro Gary Ritter llevara su cuenta a 10, pero de inmediato fue víctima de un fugaz y feroz ataque de Niko, quien viendo a su rival en malas condiciones, seguía tirando golpes mientras hacía un Ali Shuffle, ese icónico movimiento de piernas que su abuelo hizo famoso. En ese momento de alarde de Niko y de derrumbe para Jagger, el referee decidió parar la pelea. Fue la cuarta victoria para el nieto de la leyenda y la tercera que consigue por la vía del knockout. Niko debutó en el pugilismo rentado el año pasado y tras noquear en sus dos primeros combates a Jordan Wicks y a James Wesley 2, atravesó dificultades para vencer por decisión a Reyes Sánchez. Sin embargo, esta victoria le ha vuelto a hacer creer que puede hacer cosas grandes en el boxeo. Creo que lo principal era mantener la calma, cosa que hice. Otra cosa fue el movimiento de la cabeza y la defensa, que sentí que mejoré. Luché el mes pasado, así que puedo hacer esas pequeñas mejoras en tan poco tiempo. ¿Quién sabe lo que puedo hacer en mi próxima pelea? Manifestó Niko tras vencer a un rival cuyo récord es ahora de una victoria con dos derrotas y un empate.